Contento de estar un nuevo año en San Martín de los Andes con esta competencia que viene ya a tres ediciones. El año pasado también pude obtener el primer lugar y bueno, este año fui a defender el título, por decirlo así. Y bueno, contento, como te decía, porque incluso bajé el tiempo y pude obtener una vuelta más de lo que fue el año pasado. Así que bueno, superándonos día a día y siguiendo con nuestro calendario de competencias. Este fin de semana para mí fue muy importante porque era clave estar ahí y ser presente en una competencia de ese estilo suma para un currículum personal. ¿La rockeamos igual esta prueba que logró tener una modalidad totalmente distinta al tipo de pruebas que conocemos generalmente? Sí, la modalidad era seis horas de competencia en un circuito de ocho kilómetros y donde largaban todos juntos y obviamente el que mayor cantidad de vueltas lograba se quedaba con el triunfo. En el caso mío di doce vueltas en cinco horas cincuenta y dos minutos y creo que fue un ritmo muy parejo y muy imponente, ¿no? Muy cerca de los cien kilómetros de montaña. Sí, alrededor de noventa y ocho kilómetros de pura montaña donde se notaba el desgaste físico y bueno, por el tipo de dificultad que presentaba el circuito, ¿no? ¿Puede sacarle una buena diferencia al segundo? Gracias a Dios, sí, se marcó un ritmo de carrera bastante firme y continuo, donde supe mantener también el tiempo, digamos, de promedio de tiempo. Nunca bajé los treinta minutos ni, digamos, ni me mantuve en ese promedio de tiempo por vuelta y donde también, bueno, ahí pude hacer la diferencia también, ¿no? Bueno, me imagino que ahora celebrarlo con la familia, los amigos que estuvieron algunos presentes, otros hicieron la hinchada desde lejos. Obviamente la familia siempre está presente, en este caso, bueno, también estuvo conmigo allá en San Martín siendo asistente, que eso también era fundamental, ¿no? Porque teníamos que estar comiendo continuamente, con la hidratación, así que, bueno, la familia siempre apoyando, ¿no? En este caso, mi hijo, mi señora y mi familia de acá, de Esquel, apoyándome, que son los pilares, ¿no? Para que uno pueda seguir en esto que es tan difícil, hoy por hoy salir de viaje no es nada fácil, ¿no? Y lo venimos haciendo a fuerza de cada uno, así que, bueno, contento, ¿no? Porque también las amistades son presentes, hoy por hoy estamos corriendo para un equipo que hemos logrado acá en Esquel, así que también mis saludos para los compañeros de DBL, ¿no? ¿Cómo continúa el calendario deportivo? Bueno, hace una semana atrás, un fin de semana atrás, también estuvimos corriendo en Allem, donde nos quedamos con la Vuelta de la Raza, corriendo ya para un equipo nacional, que es el BEOC, un servicio petrolero, y este fin de semana tenemos una competencia acá en Esquel, y ya el otro fin de semana ya me estoy yendo de nuevo a Allem, a una concentración, donde ya estamos preparando para la Vuelta del Valle, donde son siete etapas de Río Negro, así que, bueno, el calendario la verdad que viene bastante cargado, con muchas competencias, y gracias a Dios hoy por hoy estoy pasando un buen momento y lo estoy disfrutando al 100%, porque, como te digo, no es fácil enfrentar todos estos gastos, entrenar y trabajar, ser padre, así que, bueno, la verdad que, como te digo, vengo pasando un buen momento y lo estoy disfrutando muchísimo.